Terror y nada más Presenta Bueno chicos, estamos realizando la primera prueba para el tema de los gameplays de juegos en realidad virtual para todos vosotros los fans de JoxoSocery Vamos a hacer el primer nivel de Doom como prueba y para que veáis que la noticia que di ayer pues al final no ha sido cierta y hemos conseguido que este proyecto que teníamos de realizar Doom bueno, Doom y muchos otros juegos en gameplay comentado para todos vosotros va a ser una realidad Gracias a todos por vuestra comprensión y vamos a disfrutar del primer nivel de este videojuego como prueba de concepto y a partir de aquí, pues si todo va bien seguiremos realizando o empezaremos mejor dicho a realizar los primeros gameplays vamos allá bueno pues aquí estamos en el Doom aunque ya lo comentaremos más detalladamente más adelante cuando hagamos el gameplay pero bueno, para que veáis que ya estamos en el entorno de realidad virtual con nuestra pistola y voy a enseñaros este primer nivel que es cortito como prueba de concepto gracias a todos y a todas miembros cultistas de JoxoSocery de terror y nada más y nada más No, 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 no. 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 No, no. No, no.